Y en el mundo del entretenimiento les comentamos que el canal costarricense Teletica, empresa dueña de la franquicia del Miss Costa Rica, escogió a Elena Correa como la nueva soberana de la belleza de Costa Rica 2017. La última vez que se nombró a una representante sin un certamen fue hace ya 37 años. René Picado, presidente de Televisora de Costa Rica, explicó a medios locales que la selección de Correa responde a la poca claridad en cuanto a las fechas de Miss Universo y a que el canal estará enfocado en la transmisión de torneos internacionales de fútbol y a alistar sus recursos para las elecciones presidenciales del 2018. Elena Correa fue la primera finalista del certamen en el año 2016 y será coronada en una cena de gala por Carolina Rodríguez, actual Miss Costa Rica. No es la primera vez que se selecciona una reina costarricense sin un certamen. En 1964, Dora Solé, Maribel Guardia. Carla Facio fue Miss Costa Rica en 1979 y Bárbara Bonilla en 1980.